Esa mujer Esa mujer Al servicio del pueblo de Dios Con el gusto de presentarles a todos ustedes En honor a nuestra María del Táchira La flor más bella del campo Nuestra Señora de la Consolación La devoción a la Madre de Dios Es característica de los discípulos de Jesús Quienes encontramos en ella Un modelo de fe y santidad El Táchira honra a la Madre de Dios En su hermosa advocación de la Consolación Y ve en ella la estrella de la Nueva Evangelización Colocándonos en sus manos Y bajo su protección Para así seguir siendo Sus fieles cristianos católicos Hijos del Dios Padre Discípulos y misioneros de Jesús Y testigos del Espíritu Santo Iniciamos con mucha fe Y con mucha devoción Este cuarto día en honor A Nuestra Señora de la Consolación A ella A la que le pedimos Y le colocamos el bienestar Y la paz de nuestra querida patria Venezuela Inicimos con mucha fe Con mucho amor Diciendo Y estando todos Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Ave María Purísima Sin pecado original concebida Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús mi Señor y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío en que por tu infinita misericordia Me haces de conceder El perdón de mis culpas Y me haces de llevar A la vida eterna Amén Invocación A nuestra Señora de la Consolación Acuérdate Oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido A tu protección Reclamando tu asistencia E implorando tu socorro Haya sido abandonado por ti Animado con esta confianza A ti acudo Oh Virgen Madre de Dios Y Madre Y aunque Abrumada bajo el peso De mis pecados Me atrevo a comparecer Ante tu poderosa presencia Oh Madre de Dios No desprecies Nuestras súplicas En esta novena Antes bien Escúchalas Y acógelas Benignamente Amén Oración a Jesucristo Nuestro Señor Concédenos benignamente Oh Señor Jesucristo Padre de las misericordias Y Dios de todo consuelo Que así como veneramos Con alegría A tu Santísima Madre En la tierra Podamos gozar De su perpetua compañía En el cielo Te lo pedimos A ti que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Cuarto día De la novena María Modelo de iglesia En su relación Con Cristo Toda la vida De María Está referida A Cristo Y todo Depende De Él Libremente Aceptó El sí De la Anunciación Y fue fiel A su palabra Hasta el martirio De su hijo En el Gólgota Fue fiel Acompañante De Jesucristo En todos Sus caminos La maternidad La llevó A una entrega Total Es la colaboradora Estrecha De Cristo En su obra Redentora En ella Queda manifestado Que Cristo No anula La creatividad De quienes Le siguen Ella Ella Asociada A Cristo Desarrolla Todas sus Capacidades Y responsabilidades Humanas Hasta llegar A ser La nueva Eva Junto al Nuevo Adán Jesucristo María Es protagonista Principal Junto con Cristo De la historia De la salvación En la actualidad Vive Inmersa En el misterio De la Santísima Trinidad Alabando La gloria De Dios E intercediendo Por los hombres Imitemos A María Santísima En su obediencia Al Padre Cuando quiso Elegirla Para Madre De Jesús En su humildad Cuando pasó Varios meses Al lado De su prima Isabel Realizando Los oficios Más humildes De la casa En su sacrificio Por soportar Todos los sufrimientos De su hijo Jesús Y recibirlo En sus brazos Bajado De la cruz En su silencio Permaneciendo Treinta años Oculta En el hogar De Nazaret Cuando Todos La conocían Solo Como La madre De Jesús Por intercesión De María La madre De Dios En un país Lejano Había un joven A quien su padre Había cubierto De riquezas Pero Un día Resolvió Irse de su casa Al extranjero Cayendo En la miseria En sus andanzas Estaba Cuando Encontró A uno De los criados De su padre El cual Viéndole Tan afligido Le llevó Al bosque Para que Entablara Diálogo Con el demonio Para que Le devolviera Su casa Y recuperara Todos Sus bienes El demonio Le propuso Su plan Si me Obedeces Y haces Lo que Yo quiero Te haré Más rico Que antes El joven Instigado Por el Criado De su padre Aceptó Y renegó De Dios Pero El demonio Quiso Probarle Más En su Empeño Haz de Regenerar También De María Porque Ella es La que Me hace La mayor Guerra Y la que Me produce Más Pérdidas Todo lo Que nos Quita Lo devuelve A Dios Y lo Salva El joven Rechazó El pedimento Del demonio Y se Fue De aquel Lugar La razón Expuesta Yo no Reniego De mi Madre María Santísima Porque Ella es Toda Mi Esperanza Prefiero Mendigar Toda Mi Vida Amén Peticiones Amorosas A María Santísima Nuestra Señora De la Consolación Ayúdanos A recobrar Conservar Y Acrescentar La Gracia De Dios En Nuestros Corazones Para Que Seamos Herederos De la Vida Eterna Dios Te Salve María Llena eres De gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Haz De Ahora En Adelante Más Viva Nuestra Fe Más 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 Nuestra Esperanza Y Más Comprometido Nuestro Amor Para Que Amando A Dios Sobre Todas Las Cosas Amemos También A Nuestros Hermanos Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Tú Que Eres La Madre De Jesús Haz Que Su Gracia Sea Derramada Abundantemente Sobre Los Pecadores Para Que Con Tu Ayuda Se Conviertan Vivan La Vida Verdadera Y Se Salven Dios Te Salve María Llena Aires De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Nuestra Señora De La Consolación Cubija A Toda Venezuela Con Tu Manto Maternal Para Que Todos Los Venezolanos Seamos Protegidos Por Ti Seamos Fuertes Ante Estas Adversidades Y Y Tú Seas Esa Ayuda Eficaz Para Que También Aquellos Que Nos Piden Consuelo Y Fraternidad Obtengan Tu Consuelo Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Virgen De La Consolación Ayúdanos A Perseverar En Nuestra Devoción Hacia Ti Conservanos Fieles A Nuestra Sacrosanta Religión Y Darnos Muchos Sacerdotes Santos Para Que El Reino De Tu Divino Hijo Perdure Entre Todos Nosotros Amén Contigo Voy Virgen Pura Y En Tu Poder Voy Confiada Pues Yendo De Ti Amparada Mi Alma Volverá Segura Dulce Madre No Te Alejes Tu Vista De Nosotros No Apartes Ven Con Nosotros A Todas Partes Y Solos Nunca Nos Dejes Y Ya Que Nos Quieres Tanto Como Verdadera Madre Haz Que Nos Bendiga El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Amén Bendiciones Para Todos Bajo La Bendición Del Dios De Israel Con La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén De . Quash . . Amen. ¡Gracias!